Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, seguimos con nuestro tiempo devocional y en esta oportunidad estaremos examinando un milagro que Jesús le realizó a una mujer. En una ocasión, una mujer que sufría de hemorragias se acerca, toca el manto de Jesús y es sanada. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 9, verso 19 al 22. Hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. En esta ocasión Jesús se dirigía a la casa de un hombre llamado Jairo, él iba a hacer una obra extraordinaria allá. Pero antes de ese milagro que presenciaremos en otra ocasión, una mujer mientras él caminaba, se acerca por la parte de atrás, toca el manto de Jesús y es sanada. Sanada. Esto es algo impresionante. El texto nos dice que esta mujer tenía un flujo de sangre y lo tenía por varios años, nadie había podido haber hecho nada por ella, pero cuando se acerca a Jesús es milagrosamente salvada. Resulta que para esa época las enfermedades eran relacionadas con el pecado. Así que si tenías una enfermedad bastante denigrante, escandalosa y por mucho tiempo sin nadie que pudiera sanarte, se relacionaba con una especie de maldición o pecado hacia Dios. Y solo Dios podía salvar o sanar ese tipo de enfermedades. Y esta mujer dice dentro de sí que si toca el manto de Jesús sería salva. Es decir, esta mujer veía y reconocía en Jesús no solo un poder para sanar, pero para salvar. Ella reconocía que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento y su fe la llevó a acercarse a él. Ahora no se presenta delante de él debido, lo más probable, a que reconocía su condición de inmundicia y solo tocando el manto de Jesús consideraba a ella iba a poder ser salvada. Entonces con reverencia se acerca y el Señor la ve, la reconoce y dice tu fe te ha salvado. Y este pasaje nos muestra un montón de cosas que deberíamos tener claro para nosotros. Primero, deberíamos acercarnos a Jesús en nuestra condición de humildad, pero también deberíamos acercarnos a él en fe reconociendo que él es el Mesías y él entonces puede salvarnos. Pero también tenemos que reconocer otro aspecto. Hay cosas que la ciencia no va a poder ayudarnos, no nos va a poder sanar. La medicina convencional, actual, no va a poder hacer nada por nosotros. Pero vemos que Jesús tiene el poder para sanar enfermedades que la medicina no puede sanar. Ahora, deberíamos acercarnos en fe a Jesús reconociendo que él es nuestro médico por excelencia y tiene el poder para hacerlo porque es Dios. Ahora, también tenemos que reconocer aquí que Jesús puede salvar y que su deseo es salvar a las personas. Así que Jesús tiene el poder para sanar físicamente enfermedades que la ciencia no puede obrar, pero su deseo es salvarnos si reconocemos quién es él como esta mujer. Así que reconozcamos nuestra condición y vayamos al Señor para que nos sane, nos limpien nuestros pecados, pero también si tienes una enfermedad, ve a él en fe y él puede obrar para sanarte milagrosamente. Así que el Señor quiere, primero que todo, salvarnos, pero también puede y desea sanarnos. Que Dios te bendiga y te animo a que depositemos nuestra fe para salvación y para sanidad en Cristo Jesús plenamente. Él es el Cristo y lo ha demostrado aquí con esta mujer. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!